Cuba Información En una inteligente decisión estratégica, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, decidió retirar temporalmente de su tramitación las llamadas leyes de herencia y plusvalía, para abrir un debate nacional. Dichas leyes han sido la excusa de la oposición de derecha y de poderosos sectores económicos del país para lanzar, con ayuda de los grandes medios, una gran campaña de desestabilización contra el gobierno. El mensaje del presidente no puede ser más claro. Si la oposición prueba, como sostienen sus mensajes, que dichas leyes atentan contra los intereses de los pobres o de la clase media, quedarán archivadas para siempre. Como ocurre con el choque gobierno-oposición en Venezuela, estamos ante un escenario de lucha de clases. Dichas leyes grabarían a las rentas más altas para dotar al Estado de recursos para sus programas sociales. En un país en el que el 2% de las familias concentra el 90% de la riqueza. Rafael Correa, como antes Hugo Chávez, impulsó un proceso constituyente que, además de potenciar la participación democrática, recuperó el rol del Estado en la economía. Haciendo frente a los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Consecuencia, Ecuador ha conseguido reducir la pobreza del 37,5% al 22,5% y la extrema pobreza del 16,5% al 8,5%. El actual plan golpista sigue el mismo guión que el aplicado en Venezuela, donde los medios privados nacionales, la sociedad interamericana de prensa y canales como CNN son artilleros de una guerra desigual y asimétrica. ¿No es hora ya de tratar a esta mafia mediática como lo que es un agente golpista y actuar en consecuencia?